Pero vamos a hablarles ahora de una de las muchas empresas que están trabajando para que todo esté bien. Vamos a Puente Genil, iluminación especial para los Grammys latinos desde aquí, desde la provincia de Córdoba. Casi 40 años iluminando las ciudades de nuestro país. El año pasado fue la marca francesa Dior quien se fijó en ellos. En esta ocasión van a iluminar los Grammys latinos en Sevilla. En los Grammys latinos vamos a instalar parte de este material que se conformará con unas medidas impresionantes. Y ello va a quedar espectacular. Va a parecer de día. María del Mar, la luz es fantasía, pero ha sido el pan de cada día de vuestra empresa. De Pepe, tu padre. Mi padre creó esta empresa en el año 87 porque diseñó un portalámparas y los patentos. Fue muy adelantado a su edad. Por desgracia hace dos años que nos falta. Pero él creó este imperio en el que estamos ahora y con él comemos y vivimos y trabajamos. Es una cosa bonita. La gente la disfruta muchísimo, tanto en Navidad como en ferias. Puente Genil, la luz. Esto que ideó el abuelo José. Y de repente mira dónde se ve el negocio. Y ganas no nos faltan y le ponemos. La verdad es que sí. Dani, representas la tercera generación de esta empresa en Puente Genil. Correcto. Qué responsabilidad. Muchísima. Hoy en día es una responsabilidad muy grande. Con 16 años ya estabas aquí. Correcto. No quería estudiar, como dicen los jóvenes, pero me ha tocado ahora una responsabilidad muy grande. En los Grammys lo que se va a instalar son 15 pórticos de unas medidas grandes. Hablamos de 10 metros de ancho por 11 metros de alto dentro de un interior de una carpa que hay transparente. O sea que todo el mundo de Sevilla va a poder disfrutar de la luz aunque no estén los premios. Y eso aproximadamente va a tener unos 250.000 puntos de luz dentro de la carpa. Todo en LED que yo creo y espero que todo el mundo lo disfrute y les parezca, como te digo, espectacular. 22 añitos de Puente Genil. Trabajando la luz. Qué bonito. Sí, la verdad que sí. La verdad que a mí me ha gustado mucho. Es mi segundo año trabajando aquí y la verdad que estoy súper contenta. Yo lo veo muy complicado eso, no sé, para ti. Bueno, a lo primero sí un poquillo, la verdad, pero después ya te vas haciendo y yo ya soy una fenómena del hilo. Me encanta. El año pasado ya hicimos un trabajo para Dior en Plaza de España. Emilio, a punto de cumplir los 25 años en esta empresa de Puente Genil. En esta gran empresa de Puente Genil, sí. Desembarcaste de Huelva un día y aquí te quedaste. Y aquí me quedé. Quité la playa por el campo y las aceitunas. Y las luces. ¿Qué has aprendido con tanta luz? Mucho, mucho. Aquí se aprende mucho. Colección Dior, ahora los Grammy latinos. Es una locura. Sí, la verdad es que sí, que esto se va a ver en el mundo entero y pues estamos muy orgullosos todos, toda la familia que componemos por esa. Esa se ha quedado paseando bajo el pórtico que ha hecho vuestra empresa. Bueno, a ver si se hace alguna foto y luego la ponemos porque, hombre, si hablamos de Vanessa, hemos visto que está Camilo, van a estar Maluma, en fin. Ahí va a haber un elenco de artistas que, bueno, que merece la pena estar ahí. Es vuestro, todo vuestro. Manos cordobesas, Puente Genil. Bueno, hemos puesto un poquito, más gente otro poquito, en fin, entre todos saldrá bien. El año pasado triunfamos con Dior y este año triunfamos en los Grammy latinos. Y el año que viene, ¿qué será? Vamos a esperarlo. Bueno, ya con ustedes, empresas andaluzas trabajando de cara a estas horas tan importantes en las que en Andalucía se pondrá el foco de la música internacional latina.